Hola, Auror. Hola. Bien. Hoy estás de soporte sin conocer nada del tema, nada de las preguntas que vamos a hacer, porque es parte de un ciclo de investigación. En cuanto terminemos esta sesión, te voy a pasar este protocolo con estas preguntas para que tú puedas hacerla con tus soportes, que a su vez no conocen las preguntas, y vamos, solo adelanto que en esta sesión, en este ciclo de investigación, vamos a analizar, vamos a empezar unos ciclos para analizar las canalizaciones de personas fallecidas, cómo filtrar la información, cómo identificarla. Y empezamos con personajes que son bastante famosos y populares a nivel personal para que esta información pueda resonar de alguna manera, o no. Entonces, te hago una inducción para que te relajes un poco, cuento de 5 a 1, y empezamos. 5 4 3 2 2 1 2 Y ahora cuento de uno a tres. Mientras cuento, vas a establecer una conexión con Freddie Mercury de los Queen. Uno, dos, tres. Es muy difícil, ¿sabes? Porque cuando pronunciaste esta frase, tengo una frase en la mente, estoy viendo como una mapa mundial está en la mente de tanta gente que siento su presencia por todo lado. Ok, hacemos así entonces. Identifica su ADN etérico. Son millones de informaciones. Concéntrala para tener una conexión y una conversación con él, con su esencia. Ok. Dime qué ves. Un ser sentado. Siento que es un lugar de campesino, muy aislado, lejos de las ciudades. O sea, ¿es un lugar en la tierra? Sí. ¿Está en un cuerpo físico? No. ¿Y por qué está en la tierra? Porque se siente bien ahí. Bueno, ahora lee su ADN, describe su ADN, identifícalo. Humano. ¿Es él? Dice que sí, pero no tengo cuerpo, o sea, para... Ya, ya. Bueno, lo veremos con la información que nos da. Ok, ¿me dejas hablar con él? ¿Freddy? ¿Freddy Mercury? ¿Cómo estás? Nunca ha sido mi verdadero nombre. Sí, lo sabemos. Es un nombre de arte. ¿Cómo estás? Bien, en paz. Estás en paz. Freddy, tú ahora mismo, en este momento de donde te estoy hablando, ¿tienes un cuerpo físico en la tierra? No. ¿Y dónde estás ahora, entonces? Es un lugar que siempre me ha gustado. ¿Cuál es? Descríbelo. ¿Dónde estás ahora? Las palabras no existen. No me acuerdo de mi nombre. Bueno, te voy a llamar Freddy en esta sesión, en esta conversación contigo. ¿Cómo es el lugar donde estás? Descríbelo. No hay formas, no hay colores. Hay paz. ¿Quieres añadir algo más? Hablan conmigo todos. Cantan. Mi nombre. ¿Todos quiénes? Los demás que siguen viviendo. O sea, ¿tienen una conexión contigo? Siento sus corazones entrar en el mío. ¿Y esto te gusta? Sí. Estoy en paz gracias a todos ellos. Gracias a todos ellos. ¿Por qué? ¿Qué te dan ellos? Paz, amor. Freddy. Algo. ¿Por qué elegiste los signos zodiacales y el ave fénix para crear el logotipo de tu banda? ¿Hay alguna razón? No. No lo he decidido yo. ¿Quién lo ha decidido? Los demás. ¿Los demás quiénes? No me acuerdo de sus nombres. ¿Pero por alguna razón esotérica o no? ¿Tenía un significado energético esotérico este logo o no? Para ellos, sí. ¿Ellos quiénes? Lo que has decidido del grupo, de su forma, de su energía. ¿Estás hablando de seres humanos? Sí. ¿Quiénes? ¿Los miembros de tu banda u otros? No, otros. ¿Y hay una razón esotérica para eso? ¿Qué han elegido? Nunca lo supe. Nunca lo supiste. ¿Lo supechaste? Sí. ¿Y tienes una respuesta ahora? No, porque no tiene importancia ahora. Ok. Dime, Freddy, ¿la creación de la banda Queen ha sido decidida antes de reencarnarte como Freddy? No. ¿Cuándo se ha decidido? A los principios, cuando empezamos. ¿Quién lo decidió? Los demás. Los demás. ¿Los demás quiénes? Los que manejaban el grupo. ¿Estás hablando de personas físicas? Las decisiones, los responsables. ¿Estás hablando de managers? Manager. Freddy, ¿tu bisexualidad se decidió por alguna razón? No entiendo tu pregunta. Antes de reencarnarte, ¿se decidió que tú fueras bisexual? No. ¿Tu bisexualidad tuvo algún valor en el hecho de que eras un personaje público? Sí. ¿Cuál era este valor? ¿Por qué se quiso esta bisexualidad tan expuesta? Los demás quisieron abrir puertas. Freddy, me hablas siempre de los demás. Quiero saber una cosa. ¿Esos los demás siempre son los mismos de los que hablas? Los mismos. ¿Son personas físicas? Sí. ¿Ahora mismo están vivas? ¿O algunas de ellas? Uno. Uno está vivo. ¿Y estas personas vivas que decidían para la banda, tenían conexión con seres no humanos? No lo sé. No sabes. ¿De quién venían las decisiones realmente? ¿De ellos? ¿O ellos simplemente eran intermediarios? Los demás son los que han siempre decidido de todo para el grupo. Somos peones. Cantamos, trabajamos. Y Freddy, ¿se decidió antes de tu reencarnación, como Freddy, que tú contrajeras el virus del HIV? Freddy. Sí. ¿Has entendido la pregunta? Repítela. Son muchos que hablan. ¿Son los que están en la Tierra, cantando tus canciones, pensándote, pensando en ti? Sí. Diles que se callen o, si quieres, momentáneamente desconecta de ellos, para que no te distraigan. Sí. Ok. Ahora dime, ¿se decidió antes de tu reencarnación en la Tierra que contrajeras el virus del HIV? No me acuerdo del antes. Ha sido un accidente. Un accidente. ¿Quién lo decidió? Yo. Lo decidiste, lo decidiste tú. ¿Por qué? Por cansancio. O sea, ¿querías irte? Sí. ¿Cansancio de qué? Cada uno de ellos quería una parte de mí. ¿Uno de ellos quién? ¿Quién es? Los humanos y los demás. ¿Tus fans? Sí. ¿No podías aguantar esta energía? ¿Y tu parte racional lo sabía? ¿Estaba de acuerdo con tu parte subliminal de contraer este virus? Siempre he decidido de todo, del suceso con Delfín. Freddy, tú has sido un personaje público importante, muy querido. Nunca escondiste tu homosexualidad, tu relación homosexual. Y también sucesivamente, después de haberlo escondido, digamos, de haberlo tenido en discreción, de tu enfermedad del SIDA. Y era un periodo donde todo esto era tabú. No se conocía casi. ¿Es un proyecto diseñado eso? Nunca he tenido vergüenza de nada. ¿Pero esto se había decidido por alguna razón? ¿Que un personaje público como tú fuera homosexual y enfermo de SIDA? ¿En aquel periodo? ¿Cómo te decía? Ellos manejaban la información, ¿no? Yo no tenía que esconderme porque no quería esconderme. Ellos manejaban la información. O sea, ellos... Lo que hacía con ella no me importaba, en realidad. O sea, ellos te decían que no tenías que esconder tu homosexualidad. De hacer lo que quería, como siempre. O sea, te decían de no esconderlo, ¿correcto? Correcto. ¿Y tú no lo escondías porque ellos te decían de no esconderlo? Al principio lo escondía. Es algo que ha nacido muy temprano, en mi juventud. ¿Cuándo descubriste de ser también homosexual? Lo supe a los 11 años. ¿Y cuándo empezaste a tener relaciones homosexuales, sentimentales y sexuales? De ella, 15 años. De ella, 15. ¿Hasta qué edad lo tuviste escondido? Hasta esta edad. ¿Lo descubriste porque ellos te dijeron de hacerlo? No. No. Y dime, ¿por qué después de un periodo de discreción, también dijiste que tenías sida, estabas enfermo de sida? ¿Por qué esconderlo? ¿Te lo dijeron ellos? Me dijeron de decir, de hacer, de ser, como quería. ¿Y cómo descubriste de estar infectado por el HIV? Con gusto en mi boca sentí que algo no funcionaba, mi cuerpo se cansaba. Aún más, no podía trabajar como antes. No podía trabajar como antes. Los demás veía el cansacio en mi cara. ¿Y cómo lo descubriste oficialmente? Los médicos siempre en atrás de yo. Sabían todo. Freddy, tú escribiste la canción y cantaste, The show must go on. El espectáculo tiene que continuar. Este espectáculo, ahora, en este momento de donde te estoy hablando, ¿está continuando? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque siguen cantando mis canciones. Aunque están cansando, aunque sufren. Aunque tienen dificultades de vida, siguen cantando. Siguen creciendo que algo más existe atrás de todo eso. ¿Y esto lleva un mensaje? ¿Tiene un valor? ¿Algo? ¿Sirve algo ese espectáculo que continúa? Sí. De seguir creyendo luz en la oscuridad de este mundo. ¿Quieres decir más allá de lo físico? Sí. Freddy, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Estás bien canalizado por Auror? No. ¿Por qué? Porque no puedo mover, porque soy limitado. ¿Pero quiere descansar un rato? ¿Quiere que te desconecte? Sí. Bien. Entonces, déjame con Auror. Desconecta, Auror. Desconecta. Desconecta, Auror. Sí. Auror, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Completa. ¿Cómo te sentías cuando lo canalizabas? Disperso. ¿Era una sensación agradable o desagradable? No. Es agradable. Ok. Dime tú si podemos continuar. Estamos más o menos a la mitad de la entrevista. Sí, sí, claro. Ok. Entonces, reconecta con Freddy Mercury. ¿Freddy? ¿Freddy? ¿Qué tal? ¿Va mejor? ¿Freddy? Sí. ¿Va mejor? ¿Recuperaste algo? ¿Te gusta más estar sin cuerpo o canalizado en un cuerpo? Sin cuerpo. Claro, sin cuerpo. Bueno, ¿podemos continuar un poco más? ¿Y te dejamos? Tranquilo. Muchas intentan hacer lo que estás haciendo. ¿Y lo alcanzan? ¿Lo logran? O nos logran hablar conmigo, sí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como tú. ¿Con hipnosis? Así como tú. No sé qué herramienta usan, no, no sé. ¿Con mediums? Sí. ¿Y puedes sentir la diferencia entre un medium y otro? Viniste sin emoción de agresión, otros vienen más agresivos. ¿Agresivos cómo? ¿Qué quieren de ti? Cuando llegan a mí crean como choque, me cansan mucho. Es como si querían esforzarme a hablar, a decir cosas. ¿Te estamos cansando nosotros? No, porque no hay agresión, no hay violencia. Ok, bueno, Freddy, vamos a continuar. Freddy, tú cantaste una canción intitulada There must be more to life than this. O sea, tiene que haber algo más que esta vida. Y la cantaste con Michael Jackson. Ahora que tú no estás en la tierra, dime, ¿cómo es este más? ¿Qué pensabas en esta canción? ¿Cómo es este más allá? Dependiendo del más allá que tú eliges. Se ofrecieron muchos más allá a mí cuando mi cuerpo se apagó. ¿Cuántos? No me acuerdo, han sido muchos caminos, muchos caminos, muchas, muchas voces en el mismo tiempo. ¿Y tú cuál elegiste? El corriente, el más fuerte, el corriente de estos humanos que hablaban conmigo, que querían mi bien. Ellos han creado un camino para mí, decidido seguir este camino. O sea, ¿quiénes? ¿Los que manejaban tu banda? ¿A ellos te refieres? No, 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 no. ¿Los fans? Sí, ellos lo que amaban. Ok. Dime, Michael Jackson, ¿está ahí contigo? No. ¿Nunca los has visto desde que te moriste? No, nunca. Nunca. ¿Me dejas un segundo con él, con Michael? No sé dónde está. Bueno, lo buscamos. ¿Permites? ¿Permites, Freddy? No lo sé. Déjame con Auror. Auror desconecta. ¿Desconecta? ¿Qué tal? Bien. Bueno, tenemos que hacer un pequeño paréntesis y conectarnos con otra persona que ha colaborado con Freddy. Vamos a conectar con Michael Jackson. Michael. Michael Jackson. ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo estás? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me vaya? Déjame con Auror. Desconecta, Auror. Desconecta. Desconecta, Auror. Desconecta. Desconecta. Ya. Auror. Auror. Desconecta. 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 Vuelve a mí. Auror. Auror. Sí. ¿Cómo te sientes? Atacada. Está en una caja. ¿Él está en una caja? Humanos lo mantienen encerado en una caja. Dime cómo te sientes ahora tú, primero. Atacada. Desconecta. Desconecta. Hasta que no sientas nada más de eso. Completamente desconecta. Desconecta. Está en un cuerpo de niño. ¿Está en un cuerpo de niño? Sí. ¿Se ha reencarnado? No, está encerado en un cuerpo de humano. Lo enceraron en un cuerpo de humano. ¿Pero un cuerpo humano que está en la Tierra ahora? Desconecta, primero, Auror. Desconecta. Ahora me lo cuentas. Desconecta. 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 Sí. Muy bien. Perdona si soy a veces un poquito ruda. Desconecta de todo y todos. Vuelve. Relájate. Busca tus frecuencias. Desconecta de todo. De todos. Auror. Sí. Auror, desconecta. Desconecta de todos. No quiero que estés conectado con nada y con nadie. Ahora. Desconecta. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo frío. Bueno, entonces desconecta completamente si todavía no lo estás y caliéntate con tus frecuencias. Sientes que tu cuerpo empieza a calentarse. A retomar su temperatura ideal y hasta su fuerza, como si despertara. Te sientes muy bien. No, vamos a volver un segundo. Mejor. Cuento de una tres. Como si hubiera terminado la sesión. Uno. El cuerpo despierta. Lo sientes a retomar su fuerza. Estás completamente desconectada de todo y todos. Dos. Sientes una sensación de bienestar. No logró hacerlo. No sé. Te veo. No te preocupes. Te veo. Ok. Cuando diga tres, desconectas. Ya. Que no hay mucho tiempo, Auror. Uno. Dos. Tres. Ya. Ya estás desconectada. Desconecta. Total. Lentamente. Regresa. Lentamente. Regresa. Ahora, recupera tus frecuencias. Recupera tus emociones básicas, ideales. Sí, sí, estoy. Recupera tu fuerza. Tu temperatura corpórea. Tu cuerpo corporal. Sí. Te sientes por fin relajada y tranquila. Y en tu cuerpo. Por fin. ¿Quieres ir al baño? No. ¿Quieres tomar agua? No. ¿Podemos seguir? Sí. ¿Te acuerdas lo último que viste, que visualizaste? Sí. Vale. Recuérdalo para el final, cuando terminemos la sesión, no ahora. Ahora olvídalo. Quiero hablar otra vez con Freddy. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. Dos. Tres. Freddy. ¿Freddy? ¿Freddy Mercury? No es mi nombre. Ya lo sé, lo sabemos. ¿Cuál es tu nombre real? Como te he dicho antes, no me acuerdo porque he tenido mucho nombre. Bueno, es un nombre de arte. ¿Qué tal? ¿Va mejor? ¿Te sientes mejor ahora que antes? Sí. ¿Podemos seguir? Freddy. ¿Te acuerdas cuando cantaste Barcelona para los Juegos Olímpicos en España? ¿Te acuerdas? Sí, pero no me gustaba esta canción. ¿Por qué? Nunca me gustaba. ¿Por qué la cantaste? ¿La escribiste tú? Sí, éramos dos. ¿Y por qué la cantaste, la produjiste, si no te gustaba? Porque me decían de cantarla, como te he dicho antes. Las decisiones venían de mí, los demás decidían de los demás. Entiendo. ¿Y por qué no te gustaba? No me gustaba, nunca me gustó. Lo he dicho. ¿Te acuerdas de la cantante con la que la cantaste? ¿Te acuerdas de ella? ¿Freddy? Veo su cuerpo, no me acuerdo de su nombre. ¿Se llama? Mejor dicho, se llamaba, porque se ha muerto hace unas semanas. Hace poco. Se llamaba Montserrat Caballé. ¿La ves? ¿Está allí? ¿Ahí dónde? No sé, ¿la ves tú? ¿La visualizas? Está en unos corrientes. ¿Está qué? En unos corrientes. En unas corrientes. Y... ¿Me dejas hablar un segundo con ella? Sí. ¿Seguro? Si no quieres, no, ¿eh? No me importa, no me importa. Montserrat Caballé, ¿me oyes? Montse, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Ah, no lo sé. Bueno, sabes que te acabas de irte, ¿no? De Barcelona. Acabo de irme. Acabo de irme. Ah, acabo de irme. ¿Lo sabes? ¿Qué tengo que saber? Que ya no estás en Barcelona. Ah, lo sé. ¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde estás, Montse? No lo sé. Estoy como bailando, nadando, corriendo. No lo sé. Ay, no lo sé. Montse, ¿y cómo te sientes allí? Ah, todo va muy rápido, ¿sabes? Todo va muy rápido. No, muy rápido. Pero, ¿te sientes bien o no te gusta? Me siento bien. Qué bien. Y... Ok. Montse. ¿Qué? ¿Tú quieres que abramos un ciclo de investigación como este? Para ti, para hablar de tu vida, de tu carrera artística. Algún día. En realidad, me gustaría dejar todo atrás. O sea, no quieres que lo abramos, ¿no? No. ¿Y por qué lo quieres dejar todo atrás? Estoy aprovechando de sensaciones nuevas. Ah. No tengo límites. Estoy tomando lo que quiero. Ajá. Abrazando todo lo que quiero. Bueno, entonces, solo una pregunta y te dejamos, ¿ok? Ah. ¿Qué opinas de Freddie Mercury? Es un gran hombre. Un gran artista. ¿Qué me dices de él? ¿Qué quieres saber? No sé. Tu opinión. Era un hombre de luz atrapado en una oscuridad, en la oscuridad de este mundo. ¿Te refieres a cuando cantaba? Sí, pero también afuera de lo que cantaba el hombre. Cuando hablaba, tenía mensaje para nosotros, pero no escuchábamos. Intentaba decir. Ahora, Montse, tienes la posibilidad de decir cuáles eran los mensajes de Freddie. ¿No quieres decirlo? ¿Por qué? Porque son otras líneas, otros corrientes. No, 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 no quiero irme. Ok. Allá. Ok. Bueno, entonces te dejamos, Montse. Gracias. ¿Quiere decir algo antes que me vaya? Dime. Sí. Dime. Unos corrientes. Estoy en unos corrientes y quiero quedarme en unos corrientes. Unos piensan en mí. Intentan, intentan decirme de volver, de hablar con ellos. No, no quiero. No quiero y estoy bien aquí. Ok. ¿Están haciendo como estoy haciendo yo ahora, hablando contigo? Sí, la familia, los que me aman, los que me aman mucho. Entonces, Montse, nosotros, yo, Aurora y yo, ¿te estamos molestando ahora? Quiero seguir bailando. Quiero irme. Vale. ¿Quieres desconectar de tu familia energéticamente? Vale. Observa cómo estás atada a ellos. Observa estos lazos energéticos. Dime cómo son. Son muchos, estoy como arriba de todo y hablan y me llaman y me dicen devolver, pero no quiero. Son como fuerzas opuestas. Vale. Sabes, tú puedes cortar estos lazos. ¿Quieres hacerlo ahora? Sí. Dime cuántos son. Unos cincuenta. Vale, entonces, mira, lo hacemos juntos. Yo cuento de uno a tres y a tres los cortas todos. ¿De acuerdo? Sí. Venga, uno, dos, tres. Libre. Disfruta. Muy bien. Montse, ¿cómo estás? En el aire hay canciones, sabes, que siguen cantando. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás libre? Sí. ¿Quiere dar un mensaje a tu familia? Por si acaso escuchen este video, lo vean. No. No. ¿Ok? Pues entonces te dejamos. Gracias. Chao. Déjame con Auror. Auror, desconecta. Desconecta, Auror. Desconecta. Auror. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, estoy en uno de estos corrientes, es agradable. Pero ahora tienes que salir de allí, Sal. Desconecta, Sal. Sí. Muy bien. Pues tenemos que seguir con la entrevista a Freddy. ¿Permites que me conecte otra vez a través de ti con él? Sí, porque el lugar donde está él es como en paz, es como agradable. Bueno, vamos ahí. Vamos con Freddy otra vez. Déjame con él. Freddy. Freddy. No me digas quién es tu nombre, ya lo sé. Bueno, Freddy. Freddy, te hago unas preguntas que son más de curiosidad, pero es más para luego filtrarlas y ver cuáles son, cómo hay que tomar la información en hipnosis, ¿de acuerdo? Freddy, tú querías comenzar una carrera en solitario y dejar la banda. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué querías seguir un camino por mí solo? Sí, ¿por qué? No te he contestado antes. Tenía muchas cosas que decir, muchas cosas que hacer. Una fuerza en el cuerpo, por mi propia voz, sentía que podía hacerlo por mí solo. ¿Esto también te lo dijeron los demás? Los demás vinieron más tarde, más tarde. ¿Y esto de dejar la banda fue una buena idea? No lo creo. ¿Por qué no? Había nosotros y habían los demás. Había demasiado conflictos entre nosotros. ¿Y por qué había conflictos? Lo que queríamos hacer, lo que querían hacer de nosotros. Lo que querían hacer de nosotros. ¿Y cómo reaccionó la banda? ¿Qué querías dejarles? Los cayeron muy profundo. Muy profundo. ¿Cayeron dónde? En drogas, alcoholes. ¿Pero por qué dejaste la banda? Adicciones. Porque nos dejamos. Era una energía muy fuerte que teníamos. ¿Y por qué volviste a la banda después, entonces? Porque me necesitaban y yo necesitaba a ellos. ¿Y esto fue una buena idea volver? Tampoco. Porque la voz que quería decir al mundo era diferente. No era más mi voz. No era más mi voz. ¿Cómo reaccionó la banda a tu vuelta? No era la misma energía. Unos contentos, pero no sabían que se cayó tan profundo. ¿O sabes lo que eran? Nos mantenían con drogas. Nos mantenían de manera superficial. ¿Quiénes o mantenían con drogas? Porque no contábamos todo eso. No queríamos. No queríamos. ¿Quiénes eran estos que os mantenían a drogas? Ellos. Siempre ellos. No queríamos. Nos manteníamos. Hay días no podía levantarme. No podía. ¿Por qué no podías? Agarraba mi brazo e inyectaban a este producto amarillo y me levantaban con más fuerza. Pero no quería. No quería más. ¿Qué te inyectaban? No lo sé. Pregúntaselo a ellos. Pregúntaselo ahora. Pregúntaselo. ¿Qué era? Energizante. Energizante. Tenía que levantarme. Tenía que levantarme. ¿Y por qué no te levantabas? ¿Por qué eras tan cansado? ¿Por qué estabas tan cansado? Porque no quería más afrontar todo eso. No quería más el grupo, la banda. No quería más. No quería más. Freddy. ¿Sabes que hay muchas personas que van a visitar tu casa en Londres, en Kensington? Mis casas no solo esta. Tus casas. Bueno, lo sabes, ¿no? ¿Lo sientes? Sí. ¿Sientes la energía de esta gente? Sí. ¿Y cómo la sientes? Depende de lo que llega hacia mí en realidad. Como te decía antes, en este lugar solo quiero paz. Solo quiero estar en paz. Estar como en acuerdo de un bloque que siguen cantando, que siguen hablando conmigo. Pero con paz, solo quiero paz. ¿Y qué haces con esta energía que te llega? ¿Que te guste o no? Ellos crean como una nueva casa para mí. Es como un refugio. Un refugio donde me siento bien. Me nutro de eso y es lo que me permito quedar aquí. Y ahora, ¿dónde estás ahora? ¿Estás bien? Me siento bien. Mientras siguen haciendo eso, me siento bien. ¿Tienes una comunicación telepática con ellos? Con estas personas. Con unos. De ellos. ¿Unos quiénes? No lo sé. ¿Y qué os decís? Son palabras, son sensaciones. No veo las personas, no veo cuerpos. Freddy, ¿tú sientes el poder y la energía de tus canciones que siguen sonando por el mundo? Sí, la siento. Sí, es muy fuerte. ¿Y cómo vives esta energía? Es un calor. Es un calor que ya me llega. Una luz. ¿Te gusta? Sí. Bueno, Freddy. ¿Tienes algo? ¿Quieres decir algo a los que están oyendo? Freddy? Sí. ¿Quieres decir algo? El show continúa. Para vosotros. ¿Cuál es este show que continúa? La vida. La vida continúa. La lucha. La lucha continúa. La lucha continúa. Freddy, ahora es el momento que dejemos, tenemos que dejarte. Dime cómo te sientes, cómo estás. ¿Estás bien o estás mal? Quiero dejar este cuerpo. Muy bien. Entonces, te dejamos. Gracias por estar con nosotros. Ahora. Déjame con auror. Desconecta, auror. Desconecta. 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 Auror. ¿Cómo estás? Estoy. ¿Cómo estás? Estoy, pero sigo viendo su mente dispersa en muchos lugares. ¿Esto le gusta a él? No le molesta. No le molesta. Ok. Sigue desconectando. Desconecta. Totalmente. Desconecta. 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 Sí, sí, estoy bien. Voy a contar de 1 a 3 y regresas. Sin prisa. 1. Despierta tu cuerpo. Despiértalo. Siente la fuerza física de tu cuerpo recuperarse y te sientes muy bien. Puedes ya moverte perfectamente y la temperatura de tu cuerpo es normal. 2. Sientes una sensación de paz, de bienestar en todo el cuerpo. Te sientes bien tranquila, relajada, en paz. Y... 3. Abre los ojos. Sí, 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 estoy bien. ¡Voilá! Sí. Aulor, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes físicamente? Bien. Tengo como la mano un poquito paralizada, pero bien. ¿Y estado de ánimo? Bien, 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 bien. ¿Qué te acuerdas? Sé que pronunciaste el nombre del cantor. Dos nombres de cantor. ¿Y qué más te acuerdas? Una caja. ¿Una caja? Un lugar oscuro. Códigos en las paredes de la caja. Mirada. ¿Nada más? No. Ok. Bueno, Aulor, ya está. Bien, sí. Sí. ¿Ya hemos terminado? Sí. Bien. Bueno, voy a cortar la grabación. Gracias, chao. Chao.